¿Qué es la definición del Real Colegio de Psiquiatras Británico, RCP, de conductas desafiantes o trastornos desafiantes? Pone el foco en la conducta, en lo que hace esa persona. Es fácil caer en la trampa de solo utilizar la palabra conducta para hablar de alguien que se comporta de manera desafiante, que se comporta de manera agresiva, que está molestando. Pero todo el mundo manifiesta conductas, un comportamiento, una conducta, es cuando te despiertas y te levantas de la cama. Bajar las escaleras es una conducta. Desayunar es una conducta. Las personas a las que apoyamos en nuestro trabajo pueden tener conductas tan intensas o tan frecuentes que resultan un reto para otras personas. Y la mayoría de estas conductas suelen girar alrededor de algún tipo de agresión, aunque no siempre. Alguien puede ser agresivo, pegar un puñetazo, tirar algo al suelo, pero pasa solo de vez en cuando. En ese caso la intensidad será baja, así que todo el mundo está cómodo y convive con ello. Pero cuando se vuelve algo más intenso es cuando se convierte en un reto. Intentamos usar la palabra desafiante para descargar la culpa del individuo. El problema no es el individuo. El problema es la habilidad de los servicios, de las personas que los rodean, de entender qué necesita esa persona en ese momento. Cuando hablamos de conductas desafiantes, normalmente se debe a que algo no encaja. Tenemos a una persona con discapacidad que necesita algo, que está en una situación problemática. Quizás haya demasiado ruido, quizás esté incómoda. Y la única manera en que ha aprendido a comunicar esa necesidad es a través de ese comportamiento. Lo que hay que remarcar del apoyo conductual positivo es que, si has nacido con un problema de aprendizaje, sobre todo si es grave o si es autismo, vives con una vulnerabilidad. No habrás tenido oportunidad de desarrollar formas de comunicación. Necesitarás apoyo para la autonomía. Quizás tengas tendencia a la hipersensibilidad. Puede que el ruido o las luces u otros elementos sensoriales sean un tanto agobiantes. Has llegado a este mundo con una vulnerabilidad biológica. Y como todo el mundo, tienes necesidades que tienes que cubrir. Y como todo el mundo, vas a buscar la forma de cubrir esas necesidades. El apoyo conductual positivo plantea que cuando una persona muestra conductas desafiantes, es por un motivo. Y entonces podemos empezar a comprender la historia de cómo se ha desarrollado ese comportamiento. Digamos que, por ejemplo, con el tiempo alguien ha empezado a golpearse. Porque cuando la gente que lo rodea lo ve golpearse, entienden que necesita algo. Y le ofrecen algo de comer o de beber. O le preguntan, ¿qué pasa? ¿Hay demasiado ruido? Vamos a sacarte de aquí. Esa conducta consigue un objetivo. Nuestro trabajo es comprender cuál es la función de ese comportamiento. Y no hay muchas funciones posibles. Normalmente buscan conseguir un objetivo específico, algo positivo, o evitar algo que resulta una complicación. Puede ser algo físico, un ruido, o puede ser una tarea demasiado difícil. O puede ser algo interno. Alguien puede tener una conducta desafiante porque está sufriendo internamente. Y al comportarse de esta manera, está anulando ese dolor. Puede que una persona se esté lesionando porque le ayuda a sentir menos dolor. Nuestro trabajo en apoyo conductual positivo es tratar de entender la función de ese comportamiento. Y lo hacemos de una manera muy sistemática. Es muy importante que participe la persona, aquella que identificamos que presenta esa conducta desafiante, y todas las personas involucradas en la situación. Es un proceso colaborativo. El análisis funcional, comprender por qué se dan esas conductas, nos ayuda a desarrollar un plan. Y lo más importante del apoyo conductual positivo es que no usa procedimientos aversivos. A la hora de hacer una valoración por medio del ACP, es muy importante que sigamos una serie de principios. Por ejemplo, somos colaborativos, hacemos que participen todos los involucrados. La persona con discapacidad es el centro de la intervención. Queremos comprender el motivo por el que esa persona ha necesitado comportarse de una manera que resulta un desafío para otras personas. Pero no vamos a juzgar el resultado de la intervención basándolo en si ese comportamiento se ha reducido o no. No queremos deshacernos del problema sin más. Queremos trabajar en equipo para ayudar a esa persona a tener una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo primordial. Y en el pasado, era tradición utilizar enfoques para reducir conductas desafiantes, que en algunos casos eran enfoques aversivos, o mediante el uso de castigos. En ACP no usamos nada de eso. Cuando tienes en cuenta todos los principios de los que hemos hablado, basamos la intervención en una comprensión funcional, en la idea de que existe un motivo por el cual la persona tiene esa conducta. Trabajamos de manera colaborativa, centrados en conseguir un resultado que mejore la calidad de vida de esa persona. Y ese proceso debe tener algún dato, alguna forma de medir cuánto resultado ha dado, para no hablar sin más. Nos gusta contabilizar, nos gusta grabar, y lo usamos para que ayude a la persona con la que trabajamos. Hay recursos que pueden resultar de ayuda. Estoy pensando en tres recursos específicos. La página web www.pbsacademy.org.uk, www.build.org.uk, y la www.challengingbehavior.org.uk. Las tres son de fácil acceso y están llenas de información útil que ampliará lo que yo he explicado. Quiero mostraros una animación que explica lo que es el ACP. Y durante esa animación me gustaría que apuntéis los 10 componentes del ACP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!